Correr es un tipo de lenguaje que se habla con el cuerpo. Sabemos que la velocidad es emocionante, siempre queremos ser los más rápidos, pero eso no lo es todo. La plenitud de correr proviene del equilibrio y el respeto por la práctica, por los demás y por las capacidades de cada uno.